Bachata Heights Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás Pero de repente todo cambia, te hago falta y me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal, tengo miedo porque te amo más Será un infierno, te confieso, si algún día tu decisión sea final Y ya no sé qué pasará cuando vea que en verdad te vas Mi corazón no va a aguantar y va a dejar de palpitar Y tengo miedo a cometer un delito porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Bachata Heights Bachateo mi mamá Impress Tus sentimientos te dominan cuando tú me dices que te vas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás Pero de repente todo cambia, te hago falta y me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal y tengo miedo porque te amo más Será un infierno, te confieso, si algún día tu decisión sea final Y ya no sé qué pasará cuando vea que en verdad te vas Mi corazón no va a aguantar y va a dejar de palpitar Y tengo miedo a cometer un delito porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Y ya no sé qué pasará cuando vea que en verdad te vas Mi corazón no va a aguantar y va a dejar de palpitar Y tengo miedo a cometer un delito porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Son complicadas, pero hay camadas Si tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar What you didn't know